Mientras más lo pienso Tú, llenaste mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mi poema tierno Tú, todo mi recuerdo Tú, te sumerres con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú cuando abro, tú cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso En la lluvia, gotas del cielo We'll be loving you Till we're seventy Baby, my heart could still fall as hard as twenty-three Tú, en las noches Siempre haré el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, en la lluvia, gotas del cielo Tú, en la vida De mi silencio Tú, mi tenura Mi compañero Es lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, el aplauso El aplauso El aplauso Ay, ay, ay